Música Como ministerio el día de hoy celebramos un año más, bueno, de decir victoria con la lucha contra el VIH y el VIH avanzado. Nosotros estamos garantizando cobertura de atención, cobertura no solamente para que accedan a la prueba, sino cobertura para la educación, para la prevención, para que la gente sepa de que en sus unidades de salud hay condones para no infectarse del VIH. Pero además garantizamos nosotros tratamiento antirretroviral para todas aquellas personas que están infectadas y que por su condición necesitan ese tratamiento antirretroviral y prolongar su vida, disminuir las infecciones oportunistas y que tengan, que se integren a la vida social y a la vida productiva.